Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estáis aquí, no es por casualidad seguro que hay algún mensaje que tienes que escuchar. Bueno, primero vamos a ver cómo están las energías para las personas que estáis sin pareja. Primero vemos tema economía y después sentimental. Economía y trabajo. Tú te marchas, te marchas de donde estás actualmente colaborando o donde estás trabajando ahora mismo. Decides marcharte. Decides que ya no sigues haciendo las mismas cosas que estabas haciendo. Pero enseguida vas a estar o te decides marcharte porque tienes a la vista ya unas nuevas cosas en marcha también o tienes nuevas posibilidades de hacer cosas diferentes. Muchos vais a empezar en una actividad totalmente diferente a la que he venido haciendo hasta ahora. Un trabajo, una profesión que no tiene nada que ver. Es completamente nuevo. Es una actividad nueva. Muchos también estáis haciendo colaboraciones en algún tipo de asociación o en eje o algo, pero esto lo vais muy pronto a dejar. Vais a dejar esta colaboración porque estáis notando también que hay un poco de abuso. Están abusando un poco, sobre todo de las personas colaborativas que cambian su tiempo a cambio de nada. Y al final este trabajo no es valorado. Las personas voluntarias su trabajo no es valorado. Muchos vais a dejar esta actividad próximamente de colaboración. Bueno, hay entrada de dinero. Hay entrada y además una fuerte entrada de dinero. Por cualquier motivo. Puede ser algo que estás esperando de hace tiempo que te tienen que liquidar o algo, pero sí que vas a recibir un dinero extra. A ver, los que os dedicáis al tema de inversiones. No es momento. Esta semana no es momento. Puede haber... Algunos puede que tengáis alguna pérdida. No es muy grande la pérdida, ¿eh? Pero hay una pérdida económica. Hay pérdida económica. Muchos también estáis perdiendo bastante dinero por un tema de negocios, de socios. Es como que no hay beneficios y estáis poniendo dinero. Eso no tardando mucho tiende a saltar por los aires. Porque no hay nada más que pérdidas. Eso se cierra, se termina no tardando mucho, ¿eh? Es una ruina económica la que hay ahora mismo con esa actividad. Para los que estáis esperando que no tengáis trabajo, de momento, de momento, no es algo inminente de hoy para mañana, ¿eh? No es algo inminente. Pero sí que hay... Como que va a haber más recursos económicos, ¿eh? No vais a estar tan agobiados por el tema dinero. Bueno, y ahora vemos cómo están las energías para las personas igual que están sin pareja en el tema sentimental. Algunos os marcháis, os marcháis y muy lejos. vais a manifestar un cambio en vuestro... en todo, en todo, en vuestra vida, en vuestros hábitos, en vuestras costumbres, en vuestra alimentación, en todo. Hay un cambio brutal y absoluto, pero total. Nuevas costumbres, un cambio... Un cambio bastante significativo, bastante fuerte, bastante espectacular, diría yo. Pero vienen momentos de felicidad, ¿eh? Que ya tocaba, ya tocaba. Claro que tocaba. Vienen momentos de alegría, de celebración. Vas a ver el sol, vas a empezar a ver una luz que te va a cegar. Vendrá, vendrá próximamente, pero no es inminente, pero muy próximo hay una conexión con una persona. No es nadie del pasado, ¿eh? Cuidado. Vas a conocer a una persona nueva. Puede que la conozcas fuera de tu entorno, ¿eh? No está próxima a ti, no está cerca. Es una persona que puede que resida en otra ciudad o en otro país. Pero va a haber una conexión fantástica, va a ser una unión fantástica y va a ser una unión duradera, ¿eh? Duradera, ¿vale? Y ahora vamos a ver las personas que sí que tenéis una relación sentimental, que estáis en pareja. Primero vemos economía y trabajo. Estabilidad. Viene estabilidad económica y estabilidad en el trabajo, ¿eh? Vas a desarrollar planes bastante ambiciosos, muy ambiciosos, pero viene... Eso trae una estabilidad en tu economía, una estabilidad laboral impresionante, ¿eh? No vas a tener que estar preocupado, preocupada por el tema laboral, vas a tener esa estabilidad. Te dicen que te liberes de algunas ataduras, ¿eh? Y sobre todo de preocupaciones innecesarias. Y esas preocupaciones vienen por la falta de confianza en ti misma y en ti mismo, ¿eh? No confías en todo lo que vas a poder conseguir, no confías en lo que vas a llegar a alcanzar, no tienes confianza, ¿eh? Es momento de ponerse en marcha, es momento de actuar. Y como te vuelvo a decir, la situación ha concluido, la situación por la que estás atravesando llega a su fin y empiezas a tener por delante nuevas oportunidades para prosperar económicamente, para tener éxito, y estás, vas a dejar atrás un pasado. Esto es el final de una situación. Puede que también para algunos sea un final de algún trabajo, de algún contrato de trabajo que se termina, pero es una situación que tú ya te vas a liberar, porque esa situación va a traer nuevas oportunidades. Siempre que hay algo que nos parece que es lo peor que nos pueda estar pasando, siempre viene encerrado con, siempre viene cosas buenas, ¿eh? Y bueno, muchos vais a hacer realidad algunos sueños, ¿eh? Y vuelven a decir y vuelve a salir otra vez que es el final y el final de una situación difícil. Es el final. Bueno, y ahora vemos cómo está la parte sentimental para las personas que estáis en una relación de pareja. Viene viaje, viene un viaje. Y sí, un viaje. Un viaje que este viaje puede que cambie muchas cosas en la situación de pareja. Este viaje va a ser como algo muy, muy positivo para la relación, muy positivo. Para muchos es el comienzo, el comienzo de una nueva realidad. ¿Qué digo con esto? El comienzo de una nueva familia, el comienzo de una convivencia en pareja, ¿eh? Es el comienzo. Por lo tanto, hay como un avance importante, muy importante. Esta relación da un giro bastante bueno. Hay una, se forma una familia, esta relación se va a consolidar, se va a afianzar, sobre todo se va a afianzar en el amor mutuo, porque lo hay y es una relación que va a ser muy estable, muy duradera, con compromiso de convivencia y de familia, ¿eh? Bueno, pues, esto es todo lo que lo que tengo para ti. y espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.